Algo que agradecer acá a los vecinos y demás familiares. La Jalina les explico que se ponga de pie para que se exprese en esta oportunidad. Conocer el espacio. Buenas, hermanas. Me voy a hablar un abrazo con ustedes. Gracias, mis hijas. Estas Unidas. Ya es mi hijo. Paso un permitido de un año. Pero gracias a mis hijos. Gracias a Sting. Gracias a Rogelia. Gracias a José. Gracias a Jeff. Gracias a Valeria. Gracias a mi nieta también. Santos, Adelaida, todo. Gracias, hermano. Gracias a mis hijos también. Dios lo es. Gracias. Muchísimas gracias ahí por su atención y los aplausos. Pues ya comentaba ella, verdad, en su participación. Está muy agradecido con los hijos e hijas, nietos, nietas, familiares y demás parientes. Gracias a ustedes, pues, muy amables por llevar a cabo esta actividad. Seguidamente, voy a dejar el espacio a Don Domingo Ramírez Chiguel, que también tiene algo que comentarles, agradecerles, verdad, ya que están de fiesto. Don Domingo, con usted el espacio. También, gracias a mis hijos, también, gracias a mis hijos, para que cumplanos los cumpleaños. Yo, 74 años de mi vida, también, su mamá, también, 67, gracias a Dios, que nos da más soberanía en el movimiento, padre. Y te pido gracias a Dios, y te pido gracias a Dios, y te pido gracias a usted, pensar en nosotros, José, Ignacio, mis muertos, los muertos, siempre ellos piensan. Soy Rogelio, soy Juan Pablo, Valerio, también, y mis nietos, todos mis nietos, gracias por apoyar, también los que están aquí, Lázaro y Jorge, y todos mis muertos, que están presentes. Dos gracias a ellos, y también, gracias a los hermanos, los que invitamos, yo les agradezco, siéntense contentos, como lo puede en nuestras casas, y también los hermanos, que juntos, entre nosotros, que están acompañando. Este es el único con ustedes, hermanos. Muy bien, ya escuchamos las palabras de los compañeros, ¿verdad? ¿Por qué no? Brindarles fuertes y calurosos aplausos acá a los compañeros. Gracias ahí por los aplausos, porque están de fiesta acá los señores. Entonces, para continuar con el siguiente punto de la agenda, pues también hay un espacio libre para los familiares, a lo mejor, algún hijo, hija, sobrinos, tíos y demás parientes que están acá presentes, que quisieran expresar, quisieran comentar algo acá con los familiares, pues, en esta oportunidad. La oportunidad, el espacio es para los familiares, y por qué no decir a todos los que estamos acá presentes, ¿verdad? Haciendo participe de esta gran actividad. Entonces, en esta oportunidad, el espacio es libre, en otras palabras, tenemos acá un tiempo tribuna libre, ¿verdad? Entonces, a ver si alguien de la familia, de los vecinos, que quieren pasar o a felicitar o a comentar algo, pues, voy a dejar un momento el espacio. De lo contrario, pues, pasamos al otro punto. Muy bien, este, muy bien, voy a dejar el espacio acá a don, este, Faustino, que también es parte de la familia, y que también, eh, pieza fundamental para que esta actividad se desarrolle, ya que estaba también acompañando aquí a los familiares, desde, eh, que se dio el aviso que se va a desarrollar esa actividad. Bueno, pues, en primer lugar, eh, le agradecemos a todos los presentes, eh, principalmente a los primos que pensaron a, a realizar esta actividad. En primer lugar, eh, pienso que es muy bueno porque ellos están con vida, celebrando esta fiesta, porque, de hecho, a veces cuando nos toca la muerte, pues, ahí venimos todos, ¿no? Y, ¿para qué? Como decía el hermano Gerardo hace rato, yo creo que no vale la pena, ¿verdad? Pero ahorita que ellos están con vida, pues, gracias a los primos que pensaron a realizar esta alegría, de gusto que sus papás están con vida y salud. Es una bendición de Dios, ¿por qué? Porque ellos le han dado esa vida, desde su, de sus niñez, desde que nacieron, hasta hoy día. Ellos ya son grandes, quizás ya son abuelos, papás, eh, entonces ellos están agradecidos por los papás y... Quiero felicitar a Agustín, y a Valerio, y a José, y a Rogelio, y a otros nietos, Santos, Maudilio, creo que organizaron para realizar esta actividad, pues, gracias, primo. Gracias que pensaron hacer esta actividad, pues, felicitarlos, que Dios los ha vendido por todos estos gastos que han hecho, pues, yo creo que viene de Dios la recompensa. Gracias, pues, estoy muy agradecido con ustedes, porque hicieron muy, muy bien, muy organizado, y estar unido como familia, pues, también por medio de Zipa TV nos están viendo, pues, estoy muy agradecido con ustedes, y que Dios los bendiga, cada uno de ustedes, y siguen adelante. Fueron las palabras de don Faustino, en esta oportunidad voy a dejar el espacio acá a don Pedro Ramírez, que me pedía el espacio, entonces, don Pedro, con usted el espacio, y sea bienvenido. Buenas tardes a todos los presentes, en verdad, prestamos nuestro tiempo para venir aquí, siéntese contento, ya que en este momento, mi padrino Domingo, está cumpliendo sus 67 años, mi madrina Barbina, sus 67 años, y el padrino 74, perdón, disculpen, felicitaciones, padrino, siguen adelante, un saludo especialmente también a sus hijos allá en la Unión Americana, que ellos hicieron la lucha para promover este gran convivio, gran fiesta, en honor a ustedes, siguen adelante, en verdad que Dios les va a dar fuerza a los muchachos allá en el norte, ya que promover una actividad de este, se gasta económicamente, en verdad, en esta oportunidad, agradezco a todos los invitados, que estén presentes aquí en este momento, y especialmente también al director del coro, y sus integrantes también, aunque hay un poco frío, pero también va a haber un calentito más al rato, en verdad que ánimo, y seguimos aquí contentos, felicitaciones a todos los amigos presentes, gracias. Fueron las palabras de don Pedro Ramírez, entonces ya que estamos en el espacio de Tribuna Libre, si alguien más quiere, muy bien acá, el don me está pidiendo el espacio, pues, sea bienvenido, y brindamos los fuertes y calurosos aplausos acá al hermano, que en esta oportunidad, le da bien a expresar y dirigirse a ustedes, con usted, el espacio hermano. Gracias hermano, muchas gracias a Dios, que Dios me la bendiga a cada uno de nosotros que estamos presentes en la presencia de Dios. Aquí agradeciendo a Dios, aquí agradeciendo a mi padrino y a mi madrina también, que nos hicieron la invitación, y lo cual, pues, agradeciendo a Dios también, tal vez no todos me conocen, a lo mejor, pues, que nosotros también somos familias, pero a veces la instancia ya es, ya es mucho, como dicen algunos. Primero, primeramente, Dios, mi nombre es Gerardo Martín Morales, soy de Caserío Vista Hermosa, y a mí, hermano, pues, yo soy indígena, y a mí, pues, tal vez, hermanos y hermanas, como decía también, como decía el hermano Gerardo también, que predicó la palabra de Dios, y también, pues, yo soy un predicador también, de la palabra de Dios. Entonces, por eso le digo, hermano, me admiro aquí, en la, en el central de nuestro parroquia de Chihuahua, a veces, nos admiro, pues, que yo siempre les animo en el nombre de Dios, les animo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque tal vez estamos pasando un tiempo de la pandemia, de la enfermedad, pero Dios, como siempre he dicho, y como escuchemos la palabra de Dios, estemos atentos, como dice el apóstol Pablo, que estemos atentos en todo momento, y solamente quiero dar una lectura a la compañera, a los compañeros, o a los hijos que dieron todo el gasto, porque eso es lo que están haciendo ellos, con sus papás, con sus mamás, esa es una bendición de Dios para ellos. Dice la palabra de Dios, en los que traen Biblia, y si son católicos, hermano, traen Biblia o no traen Biblia, ¿por qué, hermanos? Si la arma es para defendernos con el enemigo, la arma es esta especie. Aunque una persona va a traer su pistola, pues, para matarte, nunca va a poder con esta. ¿Amén? La palabra de Dios dice en Efesios, en la carta del apóstol Pablo, Efesios, su capítulo 6, versículo 1 al 4. Dice así. Hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es un deber, honrar a tu padre y a tu madre. Es, además, el primer mandamiento que va acompañado de una promesa para que seas feliz y goce de larga vida, de larga vida en la tierra. Palabra de Dios. ¿Cómo se dice, hermanos? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por eso yo me admiro, hermanos. Nuestro padre nos exige, nos enseña cómo es la iglesia católica. Pero nosotros lo tapamos al oído, como dice en la Biblia. Muchos, ¿qué dijo la lectura del Evangelio? Muchos llamados, pocos escogidos. Somos llamados sin banqueta lo materialmente y lo espiritualmente. Solamente quiero darle instrucciones a los hijos, a los primos, porque también somos primos con ellos, pero a veces no nos demos cuenta que no son, no nos conocemos, pero así, para no agarrar mucho tiempo, solamente quiero, como la palabra de Dios que yo le leí, no solamente lo leí, sino que Dios me ha dado la sabiduría para predicar la palabra de Dios. Por eso le digo, hijos, como dice Dios, hijos obedezcan a sus padres para que tengan larga vida. Este ve y siguieron, se entraron de acuerdo los hijos allá en la Unión Americana para hacer este regalo al papá o la mamá, pues, gracias a Dios, Dios me los bendigo. Sigue adelante y no solamente a mi padrino o a mi madrina, sino que a otros padres, a otros hijos. Este es mensaje para todos los hijos de nosotros, los que viven papá, por ejemplo, en mí, vive mi papá todavía, pues, agradeciendo a Dios, por eso le digo, no solamente le digo con, así nada más vengo a ser mentiras, sino a la realidad, lo que estoy viviendo. Entonces, hermanos, en este momento, pues, ese es un mensaje de Dios a los primos que están allá, que están viendo a nosotros y muchas gracias. es el Olimon y muchas gracias. Muchísimas gracias ahí por la participación y las palabras, ¿verdad? entonces, si nadie más quiere participar o dirigir, pues, vamos a proceder al siguiente punto de esta agenda programada para esta linda mañana, por supuesto, que ya estamos ya en la tardecita. Muy bien, como todo tiene un principio, también tiene un final, en esta oportunidad tendremos a bien a felicitar a los compañeros, solo quisiera suplicarles que ahí hay un espacio, ¿verdad? Posteriormente que pasamos a felicitar acá a los compañeros, pues, regresamos a nuestros lugares para finalizar el último punto de la agenda programada, ¿verdad? Entonces, por favor, ahí, de forma ordenada, vamos a pasar a felicitar ahí a los compañeros que suplico que se pongan de pie acá a los compañeros, ¿verdad? Ya que en esta oportunidad vamos a pasar el punto, diría yo que todos los puntos son muy importantes para en esta oportunidad cada uno de nosotros tendremos ese espacio de felicitar a los compañeros. Entonces, pueden venir acá, ¿verdad? Y ya cuando salimos posteriormente vamos a hacer un espacio para regresar. Mientras que nosotros vamos a ajustar a los compañeros voy a dejar el espacio aquí con los hermanos voz del Dino Maestro ¿verdad? Para que seguimos escuchando las gritas alabanzos a nuestro señor de señores. Hermanos, con ustedes el espacio. Que vengan los regalos, que vengan los abrazos, que vengan las palabras de felicitación a nuestros queridos hermanos que sigan cumpliendo un montón de años más. Voz del Dino Maestro felicita a los cumpleaños de hoy con este canto muy bonito. ¡Gracias! 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 En este día glorioso soy Día de Padre y Amor Día de Padre y Amor Día que damos honor a Padre por la vida que he hecho Dios te bendiga y bendiga querido informado y bendiga no mi lejos lo que ellos debe ser por la vida mi lejos la korona de la vida la korona personas que no quince vimana o包 o vo vo o vo arc f muchas felicitaciones La korona mo Que sea completo como solamente haya paz Y como dices, oiga Queridos hermanos, hoy celebremos a nuestros hermanos A nuestros hermanos dobles y orientes Con Jesús, Cristo, queremos servir Por ofrecer, servir a Cristo Pues aleluya, hoy vamos allá Y todo aquel que quiera decirle Que haya vueltas en para gozar Queridos hermanos, hoy celebremos a nuestros hermanos A nuestros hermanos dobles y orientes Que Jesús, Cristo, queremos servir Que Dios bendiga, queridos hermanos Feliz, feliz cumpleaños Que Dios bendiga, queridos hermanos 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 Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Que Dios bendiga, queridos hermanos Que Dios bendiga, queridos hermanos Como suena Que Dios bendiga, queridos hermanos Oiganos, queridos hermanos y queridos hermanos En este día fluyoso Que yo de paz y amor Que me damos por el padre Por la vida que he dado Dios te bendiga, queridos hermanos Y bendiga tu amor, Dios te bendiga Dios te bendiga, queridos hermanos Dios te bendiga Dios te bendiga, queridos hermanos Dios te bendiga, queridos hermanos verdad entonces acá vamos a tener un poquito de comprensión y paciencia verdad entonces se ha finalizado la agenda más y antes agradecerles a cada uno de ustedes verdad pero voy a dejar espacio acá al profesor pedro ramírez y dar el punto final de costa de la dieta gracias aquí el profesor mundo que está dirigiendo el programa mi presencia aquí nuevamente es para agradecer a cada uno de ustedes por haber estado aquí y haber aceptado la invitación que hizo don domingo ramírez por motivo de su cumpleaños verdad que agradezca a todas las comisiones comisión de adorno comisión de refrigerio a las cinco de la mañana cuando en todas las mañanitas agradezco también aquí al director del coro y su integrante aquí a todas las comisiones a la comisión de preparar los alimentos de la petrona y sus integrantes y a todos los que estuvieron trabajando desde ayer desde antes quizás en verdad siéntese contento en verdad tenemos mantener un poco de paciencia por la lluvia ya que es su tiempo en verdad a todos los presentes que están aquí les invito el nombre de mi padrino y de mi madrina y de sus hijos se van a servir un almuerzo especialmente en honor a ellos en verdad después del almuerzo que nadie se retira ya que a todos están invitados también para servir un bocadito del pastel aquí en la vista así es que vamos a estar todos aquí un momentito con paciencia tener mucha paciencia por la lluvia en verdad que están invitados todos para pasar a almorzar y después del almuerzo y esperar un pastelito que está preparado aquí en la vista y gracias bueno nosotros vamos a hacer un recorte un corte para acá porque este y está lloviendo y creo que se nos están cayendo gotas aquí en los equipos vamos a suspender y vamos a coordinar bien ya solo nos quedamos con lo que es la transmisión para los pasteles y pues regresamos con ustedes buenas de energía eléctrica ya se fue regresamos con ustedes entonces gracias a nuestros patrocinadores gracias